Bienvenido al mundo de Gatti, bienvenidos al mundillo de Gatti, buenos días chicos y chicos estamos bien, bueno me alegro un montón, hoy os vengo con unas pequeñas compritas chicas del Mercadona, mirad, os voy a enseñar la nota, lo que me he gastado en Mercadona, en el Mercadona me he gastado 84,40, veáis chicas que nota, ahí está, 84, si lo veáis bien, con 40, bueno empezamos, he comprado estas pantitas, dos pantas de estas de naranja a 2,42, perdonad chicas que me levante pero es que tengo aquí todas las cosas puestas, un paquete de cerveza, chicas, a ver si lo puedo enseñar, que tengo aquí muchas cosas encima, todo esto lo enseño, mirad, un paquete de cerveza de estos, eh, que he sacado ya dos para meterlas en el frigorífico, estas me han costado 2,64, eh, y lleva 12, es un pack de 12, luego, estos LK6, mirad, estos LK6, estos que van 12, 2,49, son de fresa, chicas, también los llevan naturales, eh, normalmente los suelo comprar naturales, pero hoy lo he comprado de fresa, bueno, que más, hamburguesas de pollo, mirad, 6 hamburguesas de pollo y pavo, estas 4,10, que más, un paquetico de San Jacobos, también, aquí están San Jacobos, este paquetico de San Jacobos, unos 64, chicas, voy poniendo por aquí, porque si no me voy a hacer un lío, eh, brochetas marín, estos son pinchos, las brochetas, vamos a ver, chicas, hoy está el día aquí malamente, eh, está el día que está, que quiere llover, aquí están mis brochetas marín, mirad que brochetas más bonitas, chicas, brochetas marinadas, estas me han costado, ha dado 22, chicas, no las he comprado nunca, es la primera que las compro para probarlas, mirad, lleva aquí su tomático cherry, lleva queso, lleva pechuga de pollo y pimiento, eh, para hacerlas así para una cena, bueno, eh, tiene muy buen aspecto, chicas, ya chicas, hasta mañana me iba a ir a comprar a casa, pero al final como ha amanecido el día así llovioso, y mañana voy de bautizo y todo, y estoy también un poco constipada, me duele el pie, chicas, digo, pues vámonos al mercadona y ahí nos, nos hacemos la compra y nos venimos rápidamente para casa porque está el día fatal, bueno, ¿qué más?, lomo al ajillo, vamos a ver, este lomo, es al ajillo, este 2,92, chicas, les voy poniendo por aquí lo que os voy enseñando porque si no, luego no me es raro, eh, chuleta de aguja, lo tengo aquí, este de aguja, 2,14, luego los pinchos, estos, pinchos 3,70, ahora todo esto lo voy a meter al congelador, mirad, esta bandeja de gambas, va costando 4 euros, y pesa 1,12, lleva 1 kilo, chicas, pues estas 4 euros, lleva 1 kilo, chicas, ¿qué más?, pechuga, esta a la fina hierba, chicas, estas pechugas están buenísimas, ¿sabéis cómo las hago yo?, cojo las parto, las tiras finitas, las meto en huevo y leche, y las dejo toda la noche en el frigorífico, y a otro día cojo y las empano, las paso por el pan rallado, chicas, calentad bien las que estéis meando, y las ponéis de un lado un poquito, y de otro lado otro poquito, y están de muerte, chicas, lo recomiendo, eh, comprarlas que os van a gustar un montón, estas pechugas están buenísimas, a ver, 3,92, ¿qué más?, he comprado este fue este, este me ha costado 1,98, cabecero de lomo, a ver, este cabecero de lomo, este lo ha cogido mi marido, para bocadillos, este vale 1,55, salchichón extra también, he cogido mi otro paquetito de estos, este vale 1,39, ¿qué más?, pan sin corteza, pan blanco sin corteza, chicas, siempre yo compro para los sanguíes, 1,9, eh, queso jaguarti, ¿viste?, mirad, chicas, todo el que llevo, huevo un montón, este me ha costado 2,34, eh, queso en lonchas tierno, mirad también todo el que llevo, chicas, para bocadillos, para, pete un sanguíes si quieres, este vale 3,8, chicas, yo los sanguíes, lo hago buenísimos, cojo los, los, los toxto, toxto el pan en la tostadora, y le pongo mantequilla, y luego le pongo una loncha de jamón york, otra de queso, otra de jamón de york, y otra de queso, juntas con la mantequilla, y luego los ponéis en la sandwichera, chicas, y los coméis del sanguíes que os digo yo, que cenáis estupendamente, y están riquísimos, mirad, bien, pues este vale 3,8, vamos a ver, estos conos de maíz, que le he comprado porque le gusta a mi hija la pequeña, 55 centimos, luego, ¿qué más?, que tengo de todas las cosas, chicas, ahora lo he metido corriendo todo al frigorífico, este más sillón, que mirad todo el que lleva, chicas, lleva un montón, eh, para los sanguíes, 2, 2 euros, eh, lleva un montón, ¿qué más?, mmm, más, ¿qué más?, a ver, eh, lonchas de queso, de estas, lonchas, entre pilares, este vale 1,90, ah, lonchas de queso, no, estos no son, las lonchas de queso queso son, esperad, esperad un momentito, así la abrió, que tienen que estar por aquí, chicas, ah, estas son, perdonad, perdonad, estas son las lonchas de queso, perdonad, estas, estas valen, las otras eran las otras lonchas de queso tierno, que valían 3,8, estas valen 1,90, eh, queso bril, ¿dónde está el queso bril?, chicas, a ver si lo veo aquí, queso bril de este, este vale 1,10, eh, huevos, he comprado una docena de huevos, chicas, a ver si los veo, aquí los tengo, de la ETL, de estos bien grandes y bien hermosos, una docena, 2,17, chicas, con estos huevos, con 3, para hacer una tortilla de patatas, o arreglar, eh, si lo hacéis pequeña la tortilla, eh, porque son hermosos, eh, he comprado leche semi de natada, sin lactosa, esta, he comprado, mirad, de estas, 2, 1 y 2, estas valen a 75 cada paquete, luego he comprado también de leche entera de esta, de esta he comprado también 2, voy a ver, chicas, estas he comprado también 2, de leche entera, 59 céntimos, vamos a ver, este queso en porciones, chicas, 1 euro, he comprado estos 2 resnos, 1,25, luego mi marido, que es un caprichoso, se ha cogido esta longaniza, esta longaniza 2 euros, hemos comprado 2 paquetes de azúcar, 1, a ver la azúcar como estaba, a 69 céntimos, 2, 2 de azúcar, 79 céntimos, estaba bien de precio la azúcar, estaba baratita, luego en la bollería hemos comprado, aquí una empanadilla para mí, 1,80, y un pastel de carne, para mi marido para cenar esta noche, pastel de carne, 1,73, miren, pastel de carne, 1,73, una empanadilla, chicas, perdón, se me ha roto un poco, pero se ve que es una empanadilla, luego he comprado, jamón de pavo, de estos de Final Lancer, 1,55, este aceite de girasol, 29 céntimos, que más, luego mi marido ha comprado este chorizo picante, chorizo picante, que vale 2 euros, dice picante, están buenísimos estos chorizos, chicas, yo algunas veces lo hago así, y para final, lo metes un bocadillo, y también para las lentejas, pues chorizo picante, 2 euros, he comprado también, chicas, estos flanes, estaban de giga de 9 unidades de flanes, estos 2,20, 3,20, luego, este tomate frito pack de 3, 1 euro, luego, patatas al té, de estas, y ahora los bolsas, son 1,50, perdón, perdón, que vaya poniendo por aquí, ahora los pongo bien, luego, barras rústicas de estas, que van 3, 3 barras, estas costando 1,30, qué más ah chicas, he comprado estas cacahuetes 98 céntimos este lacón cortado a lonchas que está muy rico 2,99 qué más más, qué más a ver si veo las galletitas saladas el fue es Peter también he comprado este fue he comprado este 1,98 y luego he comprado otro aquí, que es este este me ha costado a ver si lo veo longaniza 2,47 ah, este no lo veo chicas que si lo veo no lo digo esta longaniza 2,47 también luego estos espárragos chicas en los espárragos 1,40 llega 2,245,6,7 y 8 yo siempre me fijo que lleve 8 o 9 siempre lo miro por debajo qué más a ver si veo las galletitas saladas que las tengo aquí también esto es con el de maíz 55 céntimos a ver si veo las galletitas saladas las galletitas saladas la barra de pao 1,30 las patatas 1,50 la con cortado 2,99 la cacahueta es 98 la leche semide natada 75 cada uno los huevos en quieles 2,17 el que sobre 1,10 las lonchas de que es 1,90 masillos lonchas 2 euros colo de maíz 55 fans y corteza 1 nuevo cabecero de número 55 qué más la fanta 2,42 la cerveza 2,64 el mejillón le traigo también este paquetito de mejillones chicas este paquetito de mejillón 2,85 eh ahora una tapita una bolsita me he traído y estas galletitas saladas chicas a ver si las veo tienen que estar chicas pues las galletitas no las veo nada si las veis vosotros aquí mirad en la nota si las veis me lo decís porque es que yo no las veo si pero eran baratitas no sé si eran uno y algo uno 30 o algo así bueno chicas pues hasta aquí ha llegado mi compritas de hoy mi gran compra de hoy que me he gastado 84 eh que ha sido una gran compra y dadle a la campanita eh si os ha gustado para que podáis ver los vídeos que subo y nada y si os ha gustado suscribiros muchos que esto ya va para arriba y les doy las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal aunque no suba muchos vídeos porque no puedo porque mi hija está estudiando y ella es la que me los sube eh pero los doy muchos besitos a todos mis suscriptores y mis suscriptores y a toda la gente que se está suscribiendo nueva a ver si esto va para arriba y a ver si ya el próximo día os subo un par de vídeos más que los podéis ver adiós y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!